Bueno, tenemos casualmente alguien que está por así, le hemos parado para que nos cuente un poquito cuáles son sus impresiones en esta tercera Frédéricómic, aquí en el pabellón, que es un... digamos que es el nuevo enclave que hemos elegido, que yo creo que está encantando a prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal? Primero, ¿tu nombre? Mi nombre es Inmaculada Galocha. Y nada, cuéntanos, ¿qué te parece aquí el rollo que hemos montado? Pues a mí me ha encantado, la verdad que hay una aceptación espectacular, que se escucha bien por el pueblo, de hecho la gente se está enterando hoy mismo y está viniendo, y la verdad a mí el sitio me ha encantado también, creo que está mejor este año que, vamos, por el lugar, que otras ediciones, y la verdad que está cogiendo esto fuerza, porque es que los niños encantados y los padres también, la verdad, a mí me ha fascinado, esto está súper chulo y súper bien, yo creo que cada año iré un poquito más arriba, pero que esto está cogiendo ya su importancia. Esperemos, la verdad que sí, que la colaboración con el ayuntamiento, colaboración no, organización, el ayuntamiento de Medina del Coro y del Viso, la verdad es que nos ha dado un empujo importante para sobre el pabellón, para que sigamos creciendo, para que la gente disfrute, los padres, los pequeños, y sea un punto de encuentro cada año, si puede ser en abril, para que todo el mundo venga y disfrute completamente y gratuitamente a todas las actividades que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Isma. Nada, a ustedes muchísimas felicidades. Gracias.